Gracias. Ha llegado el momento de la participación del profesor Manuel Farías Martínez, quien nos va a impartir la conferencia logística transfronteriza, detonador de desarrollo económico, quien de antemano agradecemos mucho al profesor Manuel Farías el apoyo y el que nos va a impartir esta interesante conferencia del día de hoy. Muchas gracias, estimado maestro. Un gusto tenerlo aquí con nosotros en el evento. El gusto es para mí y un honor poder participar en el congreso. Le agradezco mucho la invitación a mi amigo Gastón Cedillo para poder compartir con ustedes algunas ideas, tener una conversación sobre el tema. La verdad que como ya vimos en la mañana es todo un tema. Entonces, no sé si ya tengo permiso para compartir pantalla. Es correcto, maestro. Voy a leer su semblanza para poder dar inicio a la conferencia. Manuel Farías Martínez es ingeniero químico administrador con maestría en administración y diplomado en logística. Todos en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. Además, es Certified Supply Chain Professional de APICS y concluyó el programa del Micro Masters en Supply Chain Management del Instituto Tecnológico de Massachusetts en el año 2017. Actualmente continúa su labor docente como profesor invitado en programas de maestría en logística y cadena de suministro en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Universidad Galileo en Guatemala y en la UDLA en Ecuador. Así que, sin más... ...a que nos imparta esta conferencia de logística y detonador de desarrollo económico. Adelante, maestro. Muchas gracias, Rubén. ¿Me permites compartir pantalla? Para poder... Así es, Manuel. Ahora eres coorganizador. También puedes tener esas cosas. ...a que me doy aquí al... Se me hace que me... Si me lo puedes dar, tengo dos. Uno, Manuel Farías Martínez y otro, una verbiación PR Manuel Farías. Si me puedes dar en la de PR Manuel Farías. Por favor. Ya está, estimado Manuel. Muy bien. Listo. Excelente. Gracias. Gracias a ti. Bien. Déjenme... Este... Ponemos esto a funcionar. Y, bueno, pues, estamos en el tema. Logística transfronteriza detonador de desarrollo económico. Bueno, ya me presentó Rubén. Ahí hay una... También una breve reseña de lo que hemos hecho. Ingeniero, casi recién egresado, salí en el 78. Entonces, en estos 44 años de experiencia que se han pasado rapidísimo, pues, hemos hecho algunas cosas. Más de 25 años de experiencia en empresas privadas, haciendo logística, pero no sabíamos todavía que se llamaba logística. Más de 18 años de experiencia como docente universitario, que continuó, como bien se comentó, y también tuve la oportunidad de colaborar con el gobierno del Estado de Nuevo León, en la Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León, Puente Colombia. Donde, pues, tuve la oportunidad de participar en la elaboración del Plan Maestro de Transporte Fronterizo de Texas. El D.O.T. de Texas desarrolló un proceso para hacer un Plan Maestro de Transporte Fronterizo. Fue una experiencia de muchos aprendizajes, ¿verdad? Y al rato les voy a comentar algo más de eso. Ahí está mi perfil en LinkedIn. Cualquier duda, ese es mi correo personal, yo siempre estoy abierto para cualquier consulta, colegas, docentes, estudiantes, con mucho gusto, lo que yo te pueda ayudar, estoy a tus órdenes. También tenemos abierto un espacio en Padlet. Padlet, no sé si lo han usado, es como un pizarrón virtual, ¿verdad? Ahí puedo anotar algo y ahí se queda, solo yo puedo borrar y si lo que quieres anotar es anónimo, nada más no pongas tu nombre y nadie puede saber que tú lo anotaste. Entonces, ahí ese pizarrón, ahí yo te, si me pones alguna pregunta ahí o compartes algún recurso, pues lo podemos, lo podemos ver varios, todos los que veamos Padlet, ¿verdad? Y la dirección es muy sencilla, padlet.com, diagonal, Manuel, guión bajo Farías, diagonal, siloc, con i minúscula, 10, ¿verdad? Y algo muy importante también, este, dicen que el conocimiento cuando se comparte se potencia, ¿verdad? Entonces, esta presentación a reserva, yo sé que la AML también las comparte, pero a reserva de eso, este, la presentación y todos los documentos que yo utilicé como referencias para desarrollarlas, los puedes encontrar en esa carpeta en Dropbox. No necesitas bajar Dropbox y nada, nada más tinyurail.com, diagonal, siloc, ahí sí con i mayúscula, ¿verdad? Y 10, todo pegado, y ahí entras a Dropbox y ahí está la presentación esta y todas las referencias que yo estuve revisando para elaborarla. Dicho eso, iniciamos, ¿verdad? Bueno, para poder tener un lenguaje común y entendernos, ¿verdad? Pues yo le quiero dar una definición a logística transfronteriza y voy a tomar libremente al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua como referencia. Entonces, nos dicen que logística transfronteriza es una forma de logística internacional. Es la logística que se realiza entre zonas adyacentes a ambos lados de una frontera. Se cruza una aduana. Nos dicen también que en la medida de las diferencias entre los países vecinos se vuelve más compleja, ¿verdad? No es lo mismo la logística transfronteriza, digamos, entre, ¿qué será? Francia y España, ¿verdad? Que entre México y Estados Unidos, ¿verdad? Hay trámites aduanales, hay normas, hay certificaciones, hay leyes. Y muy importante también, culturas, ¿verdad? La logística transfronteriza, hay retos y hay oportunidades, ¿verdad? Para abordar el tema, yo quiero desarrollarlo con una conversación, ¿verdad? Pues yo llevaré la batuta la mayor parte del tiempo, pero tendremos momentos para interactuar también. Y para guiarme en la conversación, pues elegí el método del caso, ¿verdad? Que es el método científico. Entonces, vamos a revisar hechos y datos, vamos a identificar el problema, si es que hay algún problema en la logística transfronteriza. Vamos a generar escenarios posibles para solucionar ese problema, ¿verdad? Vamos a definir los criterios para evaluar los escenarios, vamos a evaluar los escenarios, a seleccionar uno, ¿verdad? Para un curso de acción. Y aquí, como lo vamos a ver más adelante, pues es un problema o hay una situación ahí compleja. Entonces, dada la naturaleza de este evento, que es un evento, pues, netamente académico, ¿verdad? Este, yo voy a proponer desarrollar algunas líneas de investigación, ¿verdad? Sobre el tema. Entonces, vamos avanzando. Hechos y datos. Ya nos lo decía Javier Sendejas en la mañana. La firma del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica en 1994 convirtió a nuestro país en una potencia exportadora, ¿verdad? Este, somos el principal socio comercial de Estados Unidos, ¿verdad? Este, Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. De Estados Unidos nosotros a veces sí, a veces no. Ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Este, y hay una alta dependencia del mercado estadounidense y del capital estadounidense. Mucho de la inversión extranjera directa que se realiza en el país viene de allá, ¿verdad? Sí, China está viniendo mucho a Nuevo León, ¿verdad? Sí, los alemanes, franceses también, pero Estados Unidos es la fuente de capital, ¿verdad? En 2020 Estados Unidos de América recibió el 81.2% de las exportaciones que realizamos y casi el 45% de nuestras importaciones provinieron de nuestro vecino del norte, ¿verdad? Hago una anotación, este, yo voy a abordar este tema desde un nivel macro, ¿verdad? Solo utilizo datos macroeconómicos, no vamos a llevar, llegar a ver gráficas de cuántos camiones cruzan por cada puerto fronterizo, porque no es mi objetivo, ¿verdad? Y al rato me van a entender por qué, ¿verdad? En los 26 años que duró el TLCAN antes de ser sustituido por el T-MEC, ¿verdad? Las exportaciones de México a Estados Unidos crecieron casi 800% y las importaciones solo un 517. Entonces pasamos de tener una balancia comercial deficitaria a tenerla superhabitaria, ¿verdad? Pero las condiciones son dinámicas, no es, no, eso no está garantizado. Necesitamos seguir siendo competitivos para poder llegar a ese mercado, porque ese mercado es el mayor mercado del mundo. Estados Unidos es el mayor importador de mercancías del mundo, con casi 2.4 billones de dólares de compras externas. Todos le quieren vender a Estados Unidos. Nosotros, gracias a que Dios fue muy generoso con nosotros, pues nos puso de vecinos de este gran país, ¿verdad? Comentaba que tres países se turnan el liderazgo como principal socio comercial de Estados Unidos. Ahorita es México, quizás mañana sea China, depende de la dinámica del comercio, ¿verdad? Y a veces Canadá también, ¿verdad? Porque Canadá exporta también mucho, Estados Unidos importa mucho, ¿verdad? Y este, el volumen de comercio es importante, ¿verdad? Este, bien, vamos avanzando. Nos cambiamos de datos de comercio exterior a datos de infraestructura de transporte. Del 94 al 2020, la longitud de nuestra red carretera libre y cuota aumentó un 5.8%. Anuario estadístico de la SST, ¿verdad? Solo 5.8%. En el mismo periodo, el número de vehículos de carga ha aumentado un 193%. Y las toneladas transportadas un 44%. Hay más camiones, se mueven menos toneladas. A lo mejor eso es bueno porque son productos de mayor valor agregado, menos tonelaje, ¿verdad? Pero ahí están los datos, son del anuario estadístico de la SST también. También algo que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Es que la edad promedio de la flota motriz de carga, ¿verdad? Aquí no puse los remolques, si no hubiera sido un año más, ¿verdad? La edad promedio de la flota motriz ha venido aumentando. Este, y actualmente andamos casi en 19 años, ¿verdad? Y, bueno, pues, ¿por qué digo todo esto? Porque el 70% de la carga transfronteriza entre México y Estados Unidos se mueve por camión. Sí, el ferrocarril tiene una participación importante, pero lo vamos a dejar ahí a un ladito, ¿verdad? Porque tiene otra situación diferente, ¿verdad? Sabemos que hay empresas privadas que tienen concesionadas, la explotación de las vías de ferrocarril, ¿verdad? Kansas y Desor de México, ¿verdad? Este, Ferromex, este, y eso lo dejamos ahí. Muy importante jugador, pero el camión es muy importante, ¿verdad? También algo se mueve por carga en barco y algo en carga aérea, pero el camión es muy importante. Y no nos debe extrañar, porque el camión es el medio de transporte idóneo para transportar, este, productos de alto valor a distancias cortas o medias, ¿verdad? Bien, ahí estamos, ¿verdad? Además de que, y lo podíamos esperar, como no ha crecido la longitud de las carreteras, también hay que ver la inversión en infraestructura carretera ha sido limitada, ¿verdad? Aquí estamos viendo el 2015, pero si nos vamos más para atrás, ¿verdad? Este es del anuario, este es de las principales estadísticas 2021 de SST, dices, oye, va para abajo, ¿verdad? En carreteras, ¿verdad? Sé que se están haciendo otras grandes obras de infraestructura, se está invirtiendo allá, este, pero pues aquí no, y el tema es que, pues se ha venido reduciendo también, ¿verdad? Y es mantenimiento, ¿verdad? Dejando esos temas de infraestructura, yéndonos a algo más global, ¿verdad? Este, es una realidad, desde que el presidente Trump inició esta guerra comercial con China, las tensiones geopolíticas han venido, pues afectando este tema de globalización, que habíamos los consumidores, este, pues disfrutado, porque podíamos tener bienes de cualquier parte del mundo a precios muy competitivos, ¿verdad? De excelente calidad, disponibles en los mercados locales, y pues ahora la geopolítica complica eso y está fracturando la globalización. Entonces hay las dos corrientes, alguien que dice, no, mira, nadie puede contra la fuerza del mercado, la globalización va a seguir, ¿verdad? David Ricardo lo dijo y va a seguir funcionando, ¿verdad? Este, y hay quien dice, no, mira, cada vez se van a, el proteccionismo, Brexit, ya ven ahora, este, Italia, ¿verdad? Que decidió por una, este, pues dirigente de, muy conservadora, ¿verdad? Este, este, ese tipo de cosas afectan este tema, ¿verdad? Eh, hemos escuchado y es parte del título del, de este, de este congreso, ¿verdad? Algo que el presidente Biden ha sido muy claro en promover, ¿verdad? Oye, ya no va a ser, este, near-shoring, ni up-shoring, o near-shoring sí, ¿verdad? Cerquita, pero más que near-shoring, con friend-shoring, o con ally-shoring, vamos a hacer negocio con gente que sean aliados, ¿verdad? Hay una realidad ahí también, que Estados Unidos ha dejado de ser el principal socio comercial de muchos países en el mundo, ¿verdad? China está creciendo en el mundo. Al final de esta presentación van a ver, pueden encontrar un mapita muy interesante, que te compara 20, 2000 con, el año 2000 con el año, el 2020, donde ves cómo ha venido avanzando China, convirtiéndose en el principal socio comercial de países europeos, que habían sido los principales socios comerciales, había sido su principal socio comercial de Estados Unidos, ¿verdad? También hay otro tema aquí, otro hecho, ¿verdad? En los países desarrollados hay mucha preocupación por el cambio climático, y ya hay en marcha iniciativas para adoptar energías renovables, y se han fijado objetivos que dicen, oye, vamos a hacer carbono neutral, ¿verdad? Este, no se van a vender vehículos con motores de combustión interna para el 2030 en este estado, ¿verdad? Y temas así, y se promueve la adopción de energías renovables, dejar de depender de los combustibles fósiles por el daño que se está haciendo a la atmósfera. Bueno, dichos esos hechos y datos, ¿verdad? Vamos a tratar de identificar un problema, pero bueno, ¿tenemos un problema? ¿O no tenemos un problema? Alguien puede decirme, oye, Manuel, no, no tenemos ningún problema, somos el principal socio comercial de Estados Unidos. Esta mañana, si ustedes escucharon las presentaciones de los colegas, pues se habla de escasez de operadores, se habla de incremento en tarifas de fletes, se habla de que faltan camiones, se habla de demoras en aduanas, ¿verdad? ¿Tendremos un problema o no tenemos un problema, verdad? Y no se habló de otras cosas que también hay, ¿verdad? Pero que, pues, no se habló. Entonces, yo quisiera ahora escucharlos a ustedes. Entonces, tenemos, no sé si han usado Menti, pero es muy fácil de usar Menti. Tú entras a www.menti.com y puedes utilizar ese, con ese código, ¿verdad? Este, vas a entrar al Mentimeter y ahí te da un espacio para que me respondas esa pregunta. ¿Cuál es el problema, si es que acaso hay uno, de la logística transfronteriza, verdad? Entonces, vamos a dar algunos minutos para ver, este, que nos responden y nos hablan exceso de documentación. Sí, ¿verdad? ¿Qué más hay en la logística transfronteriza? Poca digitalización. Sí, ¿verdad? ¿Puedes participar? Este, no le puse que se podía varias veces, verdad? Entonces, si hay tres personas, van a hacer tres comentarios, ¿verdad? Vamos a ver quién más nos dice qué otro problema hay, ¿verdad? ¿Demoras excesivas o no? Dicen impuestos. Bueno, recuerden que, pues, al tener un tratado de libre comercio, pues, no tenemos aranceles, ¿verdad? Hay que pagar el IVA, eso sí, ¿verdad? Este, ahí ya empieza a haber temas de corrupción, operación ineficiente, ¿verdad? Este, las aduanas, desde que yo colaboré en el Puente Colombia, este, me tocó conocer este tema del PITA, ¿verdad? El Programa de Innovación Tecnológica Aduanera, ¿verdad? Y se hablaba de que, este, perdón, se hablaba de que iba a ser, este, iba a ser algo maravilloso. No se iban a detener los camiones en la frontera, ¿verdad? Este, que iban a poder cruzar así porque, bueno, se iba a enfatizar mucho el tema de inspecciones no intrusivas con tecnología, ¿verdad? Y, por otro lado, también, este, inteligencia artificial, ¿verdad? Estados Unidos, para, para decidir, ¿verdad? Este, cuando realizan una inspección a, a una carga, pues, tiene un sistema atrás que está, este, midiendo, inteligente, ¿verdad? Que está midiendo qué tanto riesgo representa ese embarque, ¿verdad? Entonces, ya, ya empieza así a nutrirse ahí la, la participación y, y vaya, pues, tenemos una frontera, una aduana, donde, fíjense nada más, tenemos 26 años, ¿verdad? Y, y, y tenemos, pues, procesos ineficientes, complejidad, tiempo, ¿verdad? Yo, cuando me dicen, oye, se tardan tres horas en cruzar, ustedes saben que en logística y en casi todo en la vida, time is money, ¿verdad? Entonces, este, pues, imagínate todos los camiones con el valor de la carga detenidos ahí horas, cuánto se está perdiendo, ¿verdad? ¿Cuánto se está perdiendo? Entonces, hay que entender que para la, para la, la aduana de los Estados Unidos, su principal objetivo no es recaudar impuestos, es la seguridad nacional. Entonces, pues, por eso nos topamos con todo eso, ¿verdad? Este, entonces, pues, ahí estamos viendo que hay algunos problemas, ¿verdad? Hay algunos problemas que, que no son nuevos. Sigo avanzando porque el tiempo es mi recurso más escaso, ¿verdad? Si, eh, me voy a cambiar, eh, a la siguiente slide, pero si quieren seguir, eh, aportando ahí, luego este Mentimeter lo bajo en un PDF y lo pongo en la carpeta. No se va a perder lo que estamos opinando ahorita, ¿verdad? Eh, el problema del cruce fronterizo, ¿verdad? De la logística transfronteriza que vimos ya que tiene todas esas aristas, seguridad. Y nadie me habló de que, pues, con tantos camiones cruzando y con tanta antigüedad de la flota y con tantas horas detenidos. Imagínense la contaminación ambiental, ¿verdad? Yo, con todo respeto a mis amigos en Nuevo Laredo, cuando me presumen cuántos camiones cruzan diariamente por ahí, digo, oye, y lo conta. No te da cosita vivir ahí donde, pues, a la orilla de una autopista donde está tanta, tanta contaminación. Pero, bueno, pues, algún beneficio dejarán los camiones, ¿verdad? Este problema tan complejo, ¿verdad? En Design Thinking se conoce como un wicked problem, ¿verdad? Un problema como embrujado. Es un problema difícil o imposible de resolver porque hay interdependencias. Y para poderlo resolver, pues, te dice el mismo Design Thinking que debe ser abordado desde tecnología y arte. Se necesita así como que no solamente mucha tecnología, sino también sentido común, ¿verdad? Creatividad en ese sentido del arte, experiencia, ¿verdad? Con una estrategia multidisciplinaria y colaborativa. Entonces, sigo con la metodología del caso. Ya dimos hechos de datos y ya dijimos que sí hay un problema. Entonces, tenemos dos escenarios posibles con los wicked problem. O intentamos resolverlos o no intentamos resolverlos, ¿verdad? Entonces, vamos a analizar esos dos escenarios. ¿Qué criterios vamos a utilizar para evaluar los escenarios, ¿verdad? Para ver cuál es mejor. Si a lo mejor es mejor escenario no hacer nada, ¿verdad? O a lo mejor, pues, hay que hacer algo. Pues, vamos a tomar como criterios para evaluar los escenarios la competitividad. Que la competitividad está definida por el Banco Mundial y hay ranking de competitividad y al final de la presentación se van a encontrar referencias al tema. Otro criterio que voy a utilizar para evaluar las alternativas es el de crecimiento económico, producto interno bruto, ¿verdad? Y otro criterio que voy a utilizar para evaluar estas alternativas es el de bienestar, la calidad de vida de los mexicanos. Oye, si hay tanto comercio, pues, ¿en qué nos vamos a beneficiar los mexicanos, verdad? Entonces, paso a explicar un poquito los criterios. Competitividad, y me voy otra vez libre a la Real Academia, capacidad de competir, generar mayor satisfacción de los consumidores a menor costo. Dice, ese sí dice el diccionario, ¿verdad? Que las empresas más competitivas podrán asumir mayor cuota de mercado a expensas de empresas menos competitivas. Y ahí está, cámbiale la palabra empresa a país. Entonces, los países más competitivos podrán asumir mayor cuota de mercado a expensas de países menos competitivos. Alguien se puede estar preguntando, oye, ¿cómo China, que está a 12 mil kilómetros del otro lado del mar, nos puede estar peleando y que están peleados con los americanos por el tema geopolítico? Y ahorita su discusión ya está en el tema tecnológico porque no quieren que Huawei, que es el que domina la tecnología 5G, sobre la que va el Internet de las cosas, pues sea una empresa china el que domine ese mercado. Entonces, ¿cómo puede ser que China, estando hasta allá, nos pelee nosotros que estamos aquí, que somos vecinos, verdad? Bueno, ahí está la respuesta. Es muy competitiva China. ¿Cómo es muy competitiva? Pues tiene costos muy bajos. Y no solamente es de costos, es también que China está pasando de ser la fábrica del mundo a ser el taller de innovación del mundo, verdad? Están mejorando muchísimo y están innovando en sus productos. Entonces, competitividad es una característica que deben tener las empresas y los países para poder sobrevivir en este mercado hipercompetido. Y se habla de pérdida de competitividad cuando hay una situación que aumentan los costos. Te están aumentando los costos. Nosotros tenemos un problema porque, por ejemplo, ya acaba de salir una nota. El Consejo Coordinador Empresarial dice que la inseguridad nos cuesta el 2% del PIB, verdad? No es un número menor, verdad? Oye, crecimiento económico. Alguien puede decirle, Manuel, pues estamos bien porque somos la segunda economía más grande de Latinoamérica después de Brasil, verdad? El PIB per cápita, pues a lo mejor, oye, esos chilenos, lo que pasa es que son muy poquitos, verdad? Es una economía más pequeña, pero tienen PIB per cápita más alto. No llega a ser el doble, pero sí más importante que nosotros. Y nosotros andamos ahí y eso que tenemos a uno de los hombres más ricos del mundo que nos ayuda a mejorar el promedio de todos. Entonces, pues no anda tan mal, este, pero yo me topé cuando estaba revisando esto con esta gráfica que preparó Julio Santela, este, economista, verdad? Y pueden encontrar en la gráfica pueden encontrar el enlace. Y qué nos dice esta gráfica? Mira, del 2000 al 2020, el crece, nada más el crecimiento del PIB, verdad? Y la línea café somos México. Entonces, dentro de los países de Latinoamérica, somos el que ha crecido más despacio nuestro PIB. Tenemos un porcentaje de crecimiento muy bajo comparado con otros. Sí, me vas a decir, oye, pero pues no me voy a comparar con Perú. Pues Perú, pues que exportaban leche de llama, ching. Y ahorita, este, a lo mejor ya exportan litio, pero no, ese es Bolivia, ching. Pero, este, no me voy a comparar con esas economías, pero ve cómo han crecido y ve que nosotros vamos creciendo despacio. Y eso que estamos al lado del principal mercado del mundo, verdad? Oye, de bienestar, ¿cómo andamos? Pues bienestar, mira, este, yo elegí esta grafiquita, verdad? Que ahí te puedes encontrar la referencia también. Bien, costo de mano de obra México-China. Allá por el noventa y tantos, verdad? Este, pues ganábamos más que los chinos, verdad? Y decíamos, ah, pobres chinos, mano de obra explotada. Pero mira ahora, ching. ¿Cómo vamos? Y mira nosotros, verdad? Y no solo eso, verdad? Si veíamos el PIB, así como que, oye, crece lento, el PIB per cápita nos da más tristeza, verdad? Y otro tema, y no, no es así, no, no, no son, no son, este, no, no quisiera decir la palabra otros datos, verdad? Pero no son otros datos, son datos que me he encontrado ahí, ahí los puedes consultar, verdad? Este, está creciendo la informalidad en los trabajadores mexicanos, verdad? Ahí hay una nota al respecto. Y dices, ¿cuál es el problema de la informalidad? Pues que no tienes ni seguridad social, ni nada de nada, verdad? Ni, ni, este, Infonavit, ni nada, verdad? Entonces, este, hay una precarización de los salarios de los mexicanos en general, verdad? Entonces, dices, oye, entonces, ¿de qué nos ha servido, verdad? Que haya, pues, crecido tanto el comercio con Estados Unidos, verdad? Este, ¿qué es lo que le ha quedado al país? Y luego, pues, no hemos hecho infraestructura, este, ¿qué onda, verdad? Bueno, ahí lo dejamos, vamos a evaluar los escenarios para seguir con la metodología. Entonces, yo me construí esta tablita, verdad? Donde tengo mis alternativas y tengo mis criterios para evaluarlas. Entonces, vamos con la primera, verdad? Si yo no hago nada, la competitividad se va a ir para abajo. Ahí en esa flechita roja, pues, puedes leer que las exportaciones suman dos reveses, dos meses a la baja, verdad? Y, pues, algo, algo así inaudito, yo en la mañana que escuchaba la conferencia del doctor René Villalobos, que me pareció súper interesante, este, ahorita hago un comentario más amplio al respecto, verdad? Pero dices, oye, el aguacate mexicano, chingó, oye, estamos aquí al lado, el aguacate es el oro verde. Bueno, aquí se van a encontrar una nota donde ya los peruanos, verdad? Están llegando al mercado de Estados Unidos y están abasteciendo de aguacate. ¿Qué quiere decir eso? Estamos perdiendo competitividad. ¿Por qué vale 100 pesos el kilo de aguacate, verdad? Y por qué se ha incrementado tanto si aquí lo producimos? Y me vas a decir que el transporte, que el intermediario, que el COO, verdad? Pero algo, algo no estamos haciendo bien, verdad? Si hacemos algo al respecto, si nos podemos a pensar, oye, ¿cómo podemos solucionar este wicked problem? Pues seguramente la competitividad y lo demás va a ir en adelante. Crecimiento económico. Como lo vimos en la gráfica que les presenté del crecimiento del PIB, verdad? Pues el crecimiento del PIB está estancado, verdad? Y ahí se van a encontrar otro enlace, otra nota. Esperaríamos hacer algo, verdad? Diseñar, reinventar algo para que el crecimiento fuera positivo. Y que todo eso redundara, verdad? En que, pues si no hacemos nada, nuestro salario cada vez va a ser en términos de poder adquisitivo menor, verdad? Más grave sufriendo la inflación que tenemos ahorita. Y pues más gente no va a tener seguridad social o un apoyo de salud. Va a estar complicada la cosa. Eso es sostenibilidad social, verdad? Y también es, eso nos debe de preocupar, además de la sostenibilidad del medio ambiente. Entonces, pues vamos a seleccionar un curso de acción. ¿Cuál es el curso de acción que podemos seleccionar? Yo creo que nadie quiere vivir en este mundo donde si lo seguimos dejando igual, pues en la mañana alguien dijo, creo que Ignacio dijo, oye, hace 20 años traíamos las mismas broncas. Si tú ves el LPI, hace 20 años traíamos los mismos problemas y no los hemos podido solucionar. Si no hacemos nada en 20 años no vamos a estar igual, vamos a estar peor. A pesar de que tenemos ese mercado ahí. Entonces, no queda más que nosotros, los que sabemos más, tenemos más responsabilidad. Tenemos que pensar en qué podemos hacer, verdad? Vamos a desarrollar algunas líneas de investigación, verdad? Porque, pues si tuviera la solución aquí, pues no la tengo, verdad? Es un wicked problem, verdad? Tendríamos que estarnos haciendo algunas preguntas, verdad? Oye, ¿qué no hemos hecho bien? ¿Qué no hemos hecho bien? Yo sé que a lo mejor la pregunta va a incomodar a la academia o a las asociaciones profesionales, verdad? Pero algo no hemos hecho bien. Reconozcámoslo. Si no reconocemos el error, pues nunca vamos a pensar en la solución, verdad? ¿Qué no hemos hecho bien? Esa sería una pregunta que es que este pensar también. Oye, qué México queremos tener en 20 años? ¿Cuál es el México que nos imaginamos este o que quisiéramos ser en 20 años? No, no, no les gustaría ser este pues como un país desarrollado, verdad? Más desarrollado, con una infraestructura de primer mundo. Yo a veces en mi clase de transporte que hablamos de ciudades inteligentes y transporte inteligente, me preguntan los alumnos, oye, profe, ¿cuándo veremos camiones autónomos aquí en las carreteras en México? Como lo decía René Villalobos que dice, oye, sistemas logísticos inteligentes y con transporte autónomo. Bueno, pues cuando tengamos las carreteras que tienen los países que van a tener transporte autónomo, verdad? Mientras no tengamos esas carreteras y lo ha platicado con amigos transportistas, pues no voy a mandar un camión autónomo en la carretera para que caiga en un bache, se ponche una llanta y tenga que mandar un equipo a rescatarlo, verdad? Porque pues es autónomo el camión, pero no trae un Robocop que cambie la llanta, verdad? Este, y dentro de las preguntas que no la tengo ahí, que nos deberíamos estar haciendo, ¿por qué no quiere trabajar, por qué ya no hay, la gente no quiere trabajar como operadores de transporte camiones, verdad? ¿Por qué no quieren trabajar? Esas, hay preguntas que nos deberíamos hacer, verdad? ¿Por qué no hemos desarrollado en este tiempo y ahí Gastón sabe que ha habido el intento de hacerlo y se han, ha habido iniciativas de que corredores logísticos y todo este tema, pero por qué no hemos podido desarrollar un plan maestro de logística para el país? Así como Texas ya tiene su Master Border Transportation Plan que tiene todo lo que se tiene que hacer de aquí al 2030 y cuando conversábamos con ellos decían, esto es lo que nosotros vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer? ¿qué van a hacer ustedes, verdad? Y hay carreteras como la carretera La Gloria a Colombia que tienen 20 años, que siempre están entre los proyectos del gobierno y no se hacen, verdad? Y le cuestionaban a los funcionarios de SCT y pues muchas evasivas, verdad? Pero pues no, no estamos haciendo la infraestructura. Ellos están pensando en ampliar a ocho carriles la autopista que va de Laredo, la 35, que va de Laredo de San Antonio porque pues el tráfico ya es enorme. Imagínate más camiones y la misma infraestructura vial, verdad? Es como Monterrey, pasa un accidente menor en una avenida y se hace un tapón que te puede tardar una hora o dos en salir, verdad? Entonces, ¿por qué no hemos desarrollado ese plan? Lo que sí es que nosotros en México tenemos que pues reflexionar y reinventar la forma en que hemos trabajado hasta ahorita. Porque sería, y no lo dijo, no lo digo yo, lo dijo Einstein, verdad? Es una estupidez seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes, verdad? Aquí se pueden encontrar precisamente un artículo de opinión de José Antonio Fernández que habla de que necesitamos reinventarnos, ya, ya, algo no hicimos bien, algo no hemos hecho bien, que no estamos trabajando, necesitamos aprender a colaborar, verdad? Y dentro de, no, porque a veces se puede así como que pensar que dice, este, que ves todo negativo, verdad? Y no, hay cosas muy positivas, verdad? Que pues quisiéramos ver más, verdad? Yo aquí, y la tienen en la carpeta, les comparto, este, una iniciativa que me parece sumamente interesante, verdad? Que habría que apoyar y hacer más de estas cosas. Blue 5PL, que fue donde yo escuché que ni Full True Cloud, ni Less Than True Cloud, Shared True Cloud, verdad? Si muchos camiones no van con la carga completa, vamos a desarrollar una plataforma para que compartan menos impacto ambiental, verdad? Y ya hay empresas que están, están, este, trabajando con ellos. Entonces, a mí me gustaría que, pues, no sé, nuestros estudiantes también trabajaran en cosas como estas, verdad? Este, eso es realmente innovación, verdad? Y ahí la pueden revisar más detenidamente ustedes si lo quieren ver después. Me queda claro, verdad? Como ya también se comentó en la mañana en el panel, que, que lo que estemos haciendo ahorita para, para cambiar lo que no hemos hecho hasta ahora, Los resultados los vamos a ver en, quizás en 20 años, porque el desarrollo económico de un país se planifica en horizontes de tiempo de 20 años. Aquí hace falta una visión que la puede dar ese plan maestro de logística y hace falta continuidad de programas, verdad? Porque, pues, sucede esto, que cambia el gobierno. Yo lo viví en el Puente de Colombia, verdad? Había algunos planes, vienen y tiran todo. Y quién es el que pierde? Pues, el ciudadano, verdad? Porque, pues, nosotros somos los que pagamos los impuestos. Para esas líneas de investigación, pues, hay algunas palabras clave, verdad? Conectividad. Y ya se hablaron, se habló en la mañana también. Visibilidad. Automatizar. Es una realidad. Cada vez es más difícil encontrar personal, personal, mano de obra. Ahora, entonces, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo mente de obra y que la mano de obra lo haga un robot, verdad? Lo haga un robot. Almacenes. Hay muchas cosas donde ya van a entrar. Datos, datos y seguridad, verdad? Seguridad en el sentido de ciberseguridad, seguridad en cadena de suministro, seguridad en el transporte, verdad? Todo eso. Yo tengo también algunas reflexiones personales antes de abrir el espacio a la pregunta, verdad? Me queda claro. No puede haber bienestar si no hay crecimiento de la economía a tasas elevadas y sostenidas en el tiempo. Así es como avanzaron Alemania, Singapur, Corea del Sur y China, verdad? Entonces, nosotros no, no va a haber bienestar para la población y eso es un problema, eso es un problema, verdad? Problema social muy fuerte, verdad? Estamos en la economía del conocimiento, necesitamos impulsar más la educación. Se habla mucho de tecnología, verdad? Se habla mucho de tecnología, pero a ver, ¿cuál de esas tecnologías desarrollamos nosotros? ¿Cuál de esas tecnologías conoces a profundidad para que seas capaz de implementarla o evaluar si es la que necesitas? Oye, es que yo tengo un departamento de TI aquí, que es el que le sabe de todo a todo. Pues sí, pero el ingeniero está con el ingeniero Faría, salió en el 78, ching, verdad? Entonces, él aprendió sistemas COBOL y FORTRAN y ahorita es otro, es otro mundo. Entonces, si, si tercerizamos la intendencia, la nómina, los guardias, por qué no buscamos un socio estratégico para que nos ayude a implementar la tecnología, a evaluar e implementar la tecnología, a tener una conversación inteligente con el socio, verdad? Con el socio potencial y ver, oye, vamos a compartir riesgos, vamos a compartir beneficios, este, yo tengo mi negocio, yo transporto, yo no desarrollo software para administrar transporte. Tú eres el especialista en eso. Bueno, vamos a establecer una relación de socios y no lo digo yo, es lo que yo leo en muchas partes. Entonces, finalmente, una reflexión ahí también es que necesitamos dejar de ver al pasado, ver hacia el futuro, porque haz de cuenta que queremos manejar el carro viendo por el espejo retrovisor, verdad? Este es un problema de Latinoamérica en general. Seguimos discutiendo ideologías, verdad? Y ya esos temas ya están desde la caída de la Unión Soviética y el muro de Berlín y todo, eso ya está superado. Los mismos chinos ya lo dejaron atrás y hay que ser pragmáticos, saber qué es este, qué es el business, verdad? Vamos a ser prácticos, verdad? Vamos a ser prácticos donde hay negocio, verdad? Ya casi para cerrar, verdad? Pues el futuro depende de lo que hagamos hoy. Es una frase de Mahatma Gandhi, verdad? Sabiduría en pocas palabras. También para reflexionar, hace poco vi esta imagen y me encantó, verdad? Porque me recuerda tantas cosas, verdad? Este, cuántas estrategias, reuniones, planes, este, y cuánto desperdicio y qué tan pocas acciones. Abro un espacio de preguntas, además de las que puedan surgir, que está en Menti, verdad? Este, de las que puedan surgir ahorita en el chat. Y pues yo les agradezco mucho su atención, verdad? Y vamos a dejar unos minutos, los que puedan ser para, para tener un, continuar la conversación con las preguntas. Muchas gracias, estimado Manuel. Sí, efectivamente tenemos algunas preguntas por aquí. Este, estimado Rubén, no sé si, si gustas, puedo iniciar con algunas que me hicieron llegar. Sí, adelante, adelante, adelante. Muy bien, estimado Manuel, pues muchas gracias, eh? Nos hiciste reflexionar sobre este gran tema y la verdad es que fue una buena tarea para seguir pensando todavía. Que surgieron algunas preguntas, por ejemplo, preguntan o comentan que en la frontera hay diferentes actores que no tienen coordinación entre ellos. En este caso, una posible solución sería tecnológica, o sea, la digitalización, o estandarización de procesos, o una especie de normativa internacional. ¿Tú qué crees que podría ser necesario para articular la sincronía entre los actores de un lado y de otro de la frontera? Mira, pues tendríamos que entrar a hacer una, una diagnóstico, ¿verdad? Así profundo, ¿verdad? A ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? ¿Dónde estamos ahorita y cómo quisiéramos estar, verdad? Podemos tomar como referencia otras fronteras del mundo en otros países, ¿verdad? Tú conoces muy bien la Unión Europea, cómo operan allá, ¿verdad? Y pues, ¿por qué no hemos podido nosotros solucionar esos temas, verdad? Este, sí, yo lo que me tocó ver es que, este, somos así como que muy, pues, este, en algún aspecto nacionalistas, ¿verdad? Tú estuviste en algunas reuniones del Board of Transportation Master Plan y te acuerdas que la gente del SAT, ¿verdad? Batallaba mucho para ponerse de acuerdo con la gente de CBP, ¿verdad? Y que no es que yo le hago así y no es que se necesita que le hagas a SAT para que sea más fácil y que le batallaban, ¿verdad? Entonces, este, como que tenemos que ponernos en, en modo colaboración, ¿verdad? Se entiende que somos dos países que, por ejemplo, algunos temas como la seguridad, ¿verdad? No se cuestionan y que, pues, este, que quisiéramos una plataforma que pudiéramos así como que todos estar ahí, estar en, en la jugada. Este, me encantó la presentación de René Villalobos, ¿verdad? Porque dijo, yo he dado la clase de logística de perecederos, pues, no sé, 10 años, ¿verdad? Y nunca había visto algo como lo que presentó él, ¿verdad? Y esas, si lo está viendo para las verduras que vienen del campo, no podríamos hacer algo así para la mercancía que va de exportación. Entonces, este, yo creo que es, hay que, primero, antes, porque a veces estamos comprando la tecnología y todavía no sabemos si eso es lo que necesitamos. Entonces, hay que hacer un buen diagnóstico, ponernos en modo colaboración, a ver, abiertamente, ¿verdad? ¿Cómo podemos facilitar esto? Yo, yo me queda de la experiencia en Puente Colombia de que, pues, la autoridad del CBP siempre está muy dispuesto a colaborar. Y en un tiempo, la gente del SAT también, este, estaba, se hacían reuniones de facilitación comercial y se trataban de resolver los problemas, ¿verdad? A nadie le gusta vivir con problemas, hay que resolverlos y a otra cosa, porque si no estamos con el problema ahí, y, oye, otra vez, y el camión, y esto, y qué es que en otro, y, y, y todo cuesta, ¿verdad? No sé si más o menos respondí la pregunta, ¿verdad? Sí, sí, muchas gracias, estimado Manuel. No, pues, evidentemente es un tema complejo, ¿no? Sí. Y en ese sentido, fíjate que otro comentario que nos hacen es que ahora, ante el contexto este de near shorting o ally shorting, etcétera, pues, queda claro que Estados Unidos, Canadá, están viendo a México como un componente más de la región, evitando, digamos, de alguna manera, tener tanta dependencia con China. Sin embargo, digamos que dentro de los procesos que se han dado de integración, pues, parecería que todavía queda lejos ese proceso de integración como lo tuvieron en Europa, ¿no? Donde ya no hay frontal. Entonces, dado que se requiere esa integración, pero no se podría tener probablemente, digo, lo estoy asumiendo como una hipótesis, una, una integración como la Comunidad Europea, pues, se necesita por lo menos unos vasos comunicantes que podrían ser los flujos de mercancías. Sí, sí. Para que esos países se articulen, por lo menos, la parte comercial. Y, considerando esto, entonces, el transporte, la logística es esa columna vertebral, deberíamos potenciar como región para poder articularnos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Consideras que eso podría ser viable? ¿Qué retos le ves a este enfoque? Bueno, pues, es que, este, del lado de México, o sea, traemos muchos retos, ¿verdad? Porque, este, yo creo que la mayor preocupación, este, de los Estados Unidos, ¿verdad? Es el tema, y ya lo sabemos, o sea, seguridad, ¿verdad? ¿Por qué, este, fentanilo es, es algo que ha sido, este, demoledor para la sociedad americana, ¿verdad? Y, pues, de aquí va. Entonces, a ver, ¿cómo, este, qué vas a hacer, México, para que eso, pues, no venga de ahí, ¿verdad? No venga de ahí. Nuestra frontera, 3.000 kilómetros, es muy porosa en algunas partes. El crimen organizado utiliza el comercio legal para ocultar su, su, este, mercancía. Entonces, hay un, vaya, si dijera por dónde empezaría, ¿verdad? Creo que tenemos que recuperar el tema de seguridad, ¿verdad? Este, es un tema sensible, ¿verdad? Este, yo creo que difícilmente podríamos entrar en otras conversaciones si, si eso no está resuelto. Lo, fíjate que, en mi opinión, ¿verdad? Resolviendo seguridad, los otros temas son mucho más sencillos de abordar. Y, bueno, y en medio, pues, traemos el tema de la migración, ¿verdad? La migración, este, pues, también, este, un problema. Entonces, eso, esas, esos, este, pues, por eso digo que es un wicked problem, ¿verdad? Este, lo, lo, tecno, vaya, el tema de que haya un transportista que esté certificado CityPad, que tenga rastreo, que pueda estar en una plataforma, que lo vayas viendo en las cámaras, que las cámaras sean inteligentes y que puedan detectar si se detuvo en el trayecto y con eso mandarle un rojo si es necesario, ¿verdad? Para que pase una inspección intrusiva y que prácticamente pase derecho, ¿verdad? Pues eso se puede resolver, digo, se puede hacer ya, pues, el, 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 el problema es lo otro, ¿verdad? Y digo, lo vimos, lo vivimos hace unos meses cuando el gobernador de Texas dijo, a ver, no, la CBP no está haciendo bien el trabajo, yo voy a poner al, al, al DPS, ¿verdad? A que inspeccione también. Y se hacían unas filas tremendas, ¿verdad? Entonces, son los otros temas y, y yo creo que eso, pues, tendríamos que, es, es un tema más político, ¿verdad? Este, que tendríamos que, este, ver, pues, o sea, en qué país nos queremos convertir dentro de 20 años, ¿verdad? No le saqué la vuelta a la pregunta, pero, pues, es que no es fácil, ¿verdad? Así es, ¿no? Y, y, ¿sabes qué? Para, para concluir, estimado Manuel, le tengo una pregunta, ya, ya por último, porque ahora sí que ya estamos contra el tiempo, pero es otro wicked question, ¿o cómo le dices? Sí. Es, fíjate, este, el profesor Rodolfo Torres, él está en Tech de Monterrey Campus Puebla. Te manda saludos, ¿no? Pero dice, a la luz de lo que ya se ha comentado a lo largo de la jornada, la pregunta es, ¿qué necesitaríamos para iniciar el planteamiento de un plan estratégico de logística para México? No, pues, ya. ¿Cómo ves? Sí, no, pues, digo, esa no está tan complicada, ¿verdad? Así hacer, hacer una reflexión profunda. ¿Dónde estamos? Así realmente, ¿verdad? ¿Dónde estamos? ¿Verdad? Realmente, ¿verdad? ¿Dónde queremos estar? ¿Verdad? Y cuáles son las acciones que debemos tomar? Y hacer un reconocimiento, y esto no ha funcionado. No ha funcionado, no por falta de voluntad o de interés, ¿verdad? Yo he participado en algunas asociaciones, ¿verdad? Este, en un tiempo en Soy Logístico, ¿verdad? También, y pues sí, vas a un desayuno muy padre, te dan una conferencia, este, haces, este, mucho PR, ¿verdad? Public Relations, ¿verdad? Pero, pues, y todos hacemos buenos propósitos, ¿verdad? Pero luego no sucede nada, ¿verdad? Por eso me gusta la imagen esa del tanquecito que caen las gotas. A ver, ¿quién le va a decir al gobernante en turno? Aquí, este, todo el gremio logístico, academia, iniciativa privada, ¿verdad? Este, si quieres invitar a las autoridades de los pertinentes, ¿verdad? Transportes, ¿verdad? Este, estamos proponiendo esto, ¿verdad? Esto es lo que hay que hacer, ¿verdad? Y no le muevan, ¿verdad? Hay algunos ejemplos de esto. Aquí, este, en, en, en Nuevo León tenemos la iniciativa Nuevo León 4.0, ¿verdad? Este, que ha funcionado muy bien. Este, un estado manufacturero que, que te adelanto, estamos ahí platicando porque dices, oye, sí, industria 4.0 para la manufactura, ¡qué padre! Pero también hay cadena de suministro 4.0 y logística 4.0 y hay muchas empresas transportistas y almacenadoras, ¿verdad? Este, y proveedores de servicios logísticos que necesitan, ¿verdad? Un espacio donde, pues, conocer las tecnologías, encontrarse con esos socios potenciales estratégicos, ¿verdad? Pues, para tratar de hacer algo. Yo, yo, me acuerdo ya el tiempo, pero me acuerdo mucho, la última vez que me tuve la suerte de ir a China, en Shanghai, me tocó estar en un Innovation Hub, ¿verdad? Y estaban ahí, el, el muchacho que traía la idea de negocio, y estaba uno de Amazon Web Service, y estaba otro francés de otra tecnología, y estaba otro, y ahí se pusieron a platicar, y ahí armaron un negocio. Pero así, ¿verdad? Este, él tenía la idea de lo que quería hacer, que era una de estas cosas tipo fintech, ¿verdad? Y el de, el de Amazon le dijo, no, es lo que necesites, mira yo esto y lo otro, tú no te preocupes por eso, nosotros somos expertos. Oye, ¿cuánto le va a tocar a cada quien? Primero que se haga el negocio, chingos. Primero que se haga. Y porque aquí luego, primero queremos saber cuánto nos va a tocar, ¿verdad? Y luego al final no se acaba nada, no se hace nada. Así es, estimado Manuel. Pues mira, la verdad es que nos has dejado, primero, muchas cosas en qué pensar, segundo, nos has esclarecido otras, otras preguntas, si se han abierto otras. Muchas gracias por tu interesante y estimulante conferencia, Manuel. Te mando un abrazo, te agradezco mucho que hayas participado. ¡Gracias!